¡Suscríbete al canal! Lo que será el panorama de la división oeste en la Liga Nacional, una división que promete mucho, sin duda alguna, grandes expectativas en torno a lo que puede hacer el elenco de Arizona, quien analizamos a continuación, el equipo de Arizona, quien quiere llegar lejos a lo largo de la presente campaña. Por supuesto, los Diamond Bucks fueron primeros en esta división con promedio de 94 y 68. El factor sorpresa, sin duda alguna, ya no estará presente en la disciplina desértica. Kirk Gickson ganó el premio al manager del año luego de tener un repunte en lo que fue su división bien interesante. Este equipo salió de la post-temporada al caer en Detroit ante el equipo de Milwaukee en cinco encuentros. Sí, con la adición este año del abridor Trevor Cahill, quien vendrá a acompañar al líder de la temporada pasada Ian Kennedy y a Daniel Hudson, el bullpen del equipo Arizona Diamond Bucks, promete mucho para el año 2012. Una buena rotación, sólida rotación, sin duda alguna, Josh Holmante y Joe Sanders completan lo que serán los cinco abridores del cuadro desértico. Muy buena rotación. Ian Kennedy, un candidato indiscutible al premio del Sion esta temporada. Anótenlo, esto lo digo a título muy personal. También Jason Kubel es una de las llegadas o de las altas que tendrá el equipo de Arizona en detrimento de Gerardo Parra, el ganador, el venezuelano, ganador de lo que fue el premio al guante de oro, quien incrementó en 30 puntos su promedio ofensivo de la mano de Don Baylor. Bueno, todo parece indicar, ha habido rumores al respecto sobre la partida de Parra. El gerente general del equipo de Arizona desmentía esto. También el manager decía que va a haber acción en las tres praderas del outfield, pero sin duda alguna esto va a mermar un poco la capacidad del oriundo de Santa Bárbara del Sur en Venezuela. Toca hablar de los Rockies de Colorado, un equipo que dejó récord de 73 y 89 de la mano del venezolano Carlos González, uno de sus principales sluggers, piensa clasificar en el año 2012. Así es, invirtieron hasta 32 millones de dólares en traer figuras de la talla de Michael Kudayer y por supuesto nada más y nada menos que jugadores tales como el catcher Ramón Hernández, al igual que el segunda base Marco Escútero y el lanzador abridor proveniente de Baltimore como lo es el señor Jeremy Gotry. Reforzado en todos los aspectos el equipo de Colorado, Marco Escútero, sin duda alguna, le va a dar una solvencia defensiva a la segunda almohadilla, bien interesante. Ellos tuvieron también a Casey Blake, pero fue dejado libre. Y Jonathan Herrera, otro venezolano, el venezolano puede tomar opciones en la tercera almohadilla. Sí, toca hablar del equipo de gigantes de San Francisco, quienes aspiran a recuperar el título que obtuvieron en el año 2010. Este equipo del estado de California viene con piezas fundamentales para lograr el título nuevamente este año. Este equipo va a bailar sin duda alguna el ritmo de Buster Posey y su careta, quien como todos sabemos se perdió gran parte de la temporada 2011 por una lesión al chocar con un jugador de los Marlins de Florida en ese entonces. Y lo cierto es que Buster Posey está llamado a ser el líder dentro de la cueva del manager Bruce Bochy y por supuesto contará con el aporte ofensivo de Pablo Sandoval. Un Sandoval que bajó nada más y nada menos que hasta 40 libras, 18.5 kilos aproximadamente, y que bueno, viene en muy buena condición física. También Gregor Blanco tomará una de las parederas, será el cuarto fil. Este equipo tiene una rotación sólida con el candidato indiscutible al Cy Young, como lo es Tim Linspoon, de igual manera estará McCain, Madison Boogartner, se puede colar por allí barricito en el último año de su contrato por 18 millones de dólares. Y Brian Wilson, un seguro de vida en lo que es la hora de cerrar los encuentros. Por supuesto, San Francisco, tenemos que contar con ellos en la ronda regular y por supuesto en un aspecto a lo que serán los play-offs. Hay que decir que el señor Linspoon ha renovado su contrato por dos años de manera muy discreta con el equipo de San Francisco por 40.5 millones de dólares y ya lo tienen asegurado hasta el 2014. Muy importante esto por demás. Hablamos de los Dodgers, los Dodgers que inician una nueva era de la cara, nada más y nada menos, que de un ídolo de Los Ángeles, pero a nivel del baloncesto, como lo es el señor Magic Johnson, quien adquirió junto con un grupo de empresarios la franquicia declarada en quiebra por la familia McCord, nada más y nada menos que dos billones de dólares. También Stan Carsten, quien fuera presidente de los bravos de Atlanta, está unido a este grupo de nuevos inversores que seguro van a inyectar fibra a nivel económico para que este equipo pueda salir del atolladero. Sin embargo, Don Mattingly tuvo el año pasado dos piezas fundamentales, como lo fueron Clayton Kershaw, el ganador al premio Sayund, y el segundo en la carrera a lo que fue el premio al MVP de la Nacional, como lo fue el señor Matt Kemp. Juan Rivera y James Looney también aportarán en lo que es la ofensiva de este equipo de los Dodgers. Andre Itier, también hay que nombrarlo. Andre Itier también. Tenemos que recordar que del equipo de los Dodgers fue de donde debió salir el jugador dominicano May Ramírez pasando a lo que era el equipo de Tampa Bay. Sí, señor. Y ahí fue donde fue suspendido por el consumo de esteroides. Así es, la incógnita está en cuanto al relevo a nivel de cerrar los encuentros. Javi Guerra tuvo 26 salvados, pero es un novato y tendremos que esperar. Otro equipo de California, los padres de San Diego, Alberto. Sí, un equipo que quiere sorprender en esta temporada, dejando récord negativo en la temporada pasada. Necesita el equipo de San Diego con 71 y 91 en el año 2011. Necesita reponerse y reivindicarse ante su fanaticada. La tendrá difícil el manager Bud Blatt en esta oportunidad. Sale Hitbel del equipo, traen a Houston Street, un cerrador de calidad, pero no se puede comparar sin duda alguna al gran papel realizado por el otro era cerrador de San Diego. Ellos también adquirieron a Carlos Quentin, quien es un jugador oriundo de San Diego. Estará buscando en las profundas dimensiones del estadio Petco para conectar algunos cuadrangulares y sin duda alguna, que jugadores de la talla de Wilbur Nable, entre otros Cameron Mayby, quien renovó por 25 millones de dólares y 5 años, están llamados a construir el futuro de la franquicia. Alberto, antes de despedirnos, pronóstico por división. Bueno, en la Liga Nacional sí está un poco más difícil. Te podría hablar del oeste. Mi equipo favorito es el equipo de Arizona Diamondbacks. Creo que van a repetir. De resto lo veo todo muy cerrado. Sí, señor. Yo también considero que Arizona tiene todo para llevarse a esta división. Colorado creo que va a ser el campeón en cuanto a la central se refiere. Y en esta última división el panorama está bastante, bastante confuso en torno a quién podría llevarse lo que serían los máximos honores. Creo que los Dodgers de Los Ángeles no la van a tener nada fácil en esta división. Este año nos garantiza una lucha más interesante, dado que todos los equipos van a tener más oportunidad de clasificar con este segundo comodín, que hace las cosas más interesantes para los equipos de atrás. Y vamos a ver mucha más lucha en esta temporada. Sí, señor. Nos despedimos, Alberto. No hay tiempo para más. Nos toca irnos. Sí, señor. Disfruten, por supuesto, de la temporada 2012 de las Grandes Ligas y toda la actuación de los peloteros venezolanos, que se las vamos a traer aquí en Idioma Deporte. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, mi compañero Alberto Ferreira Vila junto a Edwin Palma. Nos despedimos y será hasta una próxima edición de Idioma Deporte. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.